El presidente del colegio, Juan Santamera, que no puede acompañarnos hoy, y la segunda, porque yo como vicepresidente del colegio voy a empezar este acto, pero con una voz farigítica, con lo cual les pido doblemente excusas. Buenas tardes a todos y bienvenidos al colegio. Como es bien conocido, estamos aquí reunidos para conmemorar el primer centenario del fallecimiento de José Echegaray, quien, con el permiso del fundador de la ingeniería de caminos, canales y puertos, Agustín de Betancur, es quizá el más brillante en el sentido de polifacético de nuestros compañeros de profesión. Sucede, sin embargo, y en esto estriba la importancia de las efemérides, que el hecho de celebrar un aniversario como este obliga a detenerse un punto en la personalidad del homenajeado, y muchos de quienes nos vemos envueltos en semejante trance, realizamos descubrimientos sorprendentes que van mucho más allá de los tópicos más difundidos. Hoy hay en esta mesa y en esta sala grandes especialistas en la figura de Echegaray y en el tiempo agitado que le tocó vivir, y para ellos no ha habido sorpresa, pero muchos profanos como yo hemos descubierto una eminencia oculta bajo los ropajes de lo más destacado, el premio Nobel, y bajo los avalorios de una fama superficial no siempre bien divulgada. José Echegaray e Izaguirre, nacido en 1832 y fallecido en 1916, fue un eminente ingeniero de caminos, canales y puertos que brilló en la época de la restauración borbónica y que, en lo que hoy puede parecer una paradoja, mereció y recibió como dramaturgo de éxito el primer premio Nobel de literatura con que se honra la creación literaria de nuestro país. Pero en este número de la revista de obras públicas que hoy se presenta y que forma parte de un cúmulo de publicaciones y actos de toda índole que diversas instituciones han dedicado a lo largo del año a nuestro ilustre colega, se describe una personalidad mucho más rica y poliédrica que hace del personaje una de las luminarias indiscutibles de la profesión. Los especialistas nos ilustran en estas páginas sobre la vida y la obra de Echegaray, que fue un polígrafo que abarcó numerosas disciplinas y brilló en la ingeniería, las matemáticas, la dramaturgia y la política, es decir, en todo lo que emprendió. El ejemplo de Echegaray no es un hecho aislado. Esta vasta amplitud de miras y la aptitud para diversas actividades son en realidad una característica de la profesión que la han ejercido y la ejercen muchos ingenieros fuera del ámbito más directamente vinculado al temario característico. Nuestro compañero Fernando Sánchez Ruejo, que tenemos aquí en la mesa, ingeniero de caminos e historiador, nos honra con un artículo sobre Echegaray en la revista y tiene escrita una obra exhaustiva y brillante, Los ingenieros de caminos, en que analiza las características de la profesión desde los albores del siglo XIX hasta nuestros días y consigna con rigor la evolución de la carrera, las vicisitudes de su aprendizaje, la evolución de la técnica y de la docencia, etc. Y en última parte del volumen, dedica un capítulo a algunas figuras singulares que resultan ser los ingenieros que, como Echegaray, han brillado también en otras actividades, además de las que se supone que nos son propias. Y así, en el epígrafe inventores, matemáticos, escritores, religiosos y deportistas, aparecen figuras como las de Leonardo Torres Quevedo, José Antonio Torroja, el propio Echegaray, Juan Benet o Félix Bois. En el titulado Ingenieros de caminos en la política española aparecen personajes como Alberto Vos, Praseder Mateo Sagasta, José el Duayen, el propio Echegaray de nuevo, Amos Salvador o Leopoldo Calvo Sotelo. Nada tiene todo esto sorprendente. Hoy hay ingenieros de caminos en muchas otras actividades que no están directamente vinculadas a nuestro estricto bagaje profesional. Aparecen compañeros en consultorías diversas, en el mundo de las finanzas y en la banca, en la gestión de innumerables empresas de las más diversas actividades. Si la formación universitaria otorga capacidad de abstracción, excita la curiosidad y proporciona habilidad para aprender, más evidente es que la carrera de ingeniero de caminos se enseña además a gestionar. Lo afirma el ya citado Sáenz Ridúejo en su obra mencionada. Abre comillas, a los ingenieros de caminos se les ha reconocido generalmente como gestores eficaces, lo cual, unido a una cierta solvencia moral y a su condición de servidores del Estado, ajenos a intereses particulares, les facultaba en el sentir popular para dirimir los contenciosos más complicados. En estos tiempos en que la globalización abate todas las fronteras, tanto las materiales como las intelectuales, la capacidad de gestionar abre un gran abanico de posibilidades y, de hecho, durante la pasada crisis, durante la cual el desempleo se disparó de todas las profesiones, muchos ingenieros de caminos se encontraron acomodo en actividades distintas de las que no sé por qué seguimos llamando tradicionales cuando somos más variopinto que esto. El Colegio de Ingenieros de Caminos cree que esta apertura intensifica y perfecciona los vínculos entre la carrera y la sociedad al tiempo que amplía los horizontes profesionales. Y como dice el editorial de este número de la revista de obras públicas, el colegio hará cuanto pueda para facilitar una saludable dispersión, tanto mediante sus actividades docentes cuanto a través de su servicio de empleo. Ahora vamos a escuchar a nuestros invitados y, en primer lugar, voy a dar la palabra a Miguel Aguiló, presidente del Consejo de Administración de la Revista de Obras Públicas, para que nos presente la revista y lo que tiene dentro, que es mucho. Miguel, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. He pedido, precisamente, participar en esta mesa porque no es frecuente que la revista de obras públicas haga números extraordinarios y menos frecuente que los presente. Los pocos números extraordinarios que se hacen tres o cuatro o dos o tres al año pues son promovidos por asociaciones o comités como el tuyo de grandes presas o la asociación de túneles o la de estructuras y normalmente son técnicos y tienen un ponente o un conductor, un editor que es elegido por la asociación en cuestión. En este caso ha sido distinto, nos apetecía hacer un número extraordinario, lo hablamos en el comité de la revista y entonces hemos decidido presentarla en público, cosa que normalmente no solemos hacer y que en una revista tan antigua pues tiene mérito que cambiemos de opinión. Yo quiero agradecer a todos los que han participado en ella, a todos los que han escrito y a los que están aquí, algunos de los autores están en la sala y les agradezco muy especialmente su esfuerzo y es curioso el ver cómo han elegido cada uno su tema. Entonces, me voy a extender ligeramente en esta cuestión de lo polifacético que ha apuntado nuestro vicepresidente porque tiene interés el ver no tanto lo que hizo Echegaray que lo voy a enumerar muy rápidamente sino lo que han hecho cada uno de los autores con esa figura polifacética. Me decía antes Fernando que él ya ha hablado 14 o 15 veces sobre Echegaray y que se ha planteado con mucho cuidado qué decía aquí hoy pero lo mismo le debió pasar cuando eligió el tema para su artículo. No digo nada de José Manuel que ha escrito dos o tres libros sobre la persona y ha dado infinidad de conferencias por ella me parece que tú eres el que menos ha escrito pero el más voluntarioso y el que más ganas tiene de hablar de Echegaray con lo tanto todos están muy involucrados y a todos les apetece. Me voy a permitir para que no lo tengan que hacer ninguno de los intervinientes en enumerar brevísimamente y voy a leer para ello la primera página del libro reciente de José Manuel lo que hizo El polifacético José Echegaray El libro al que me refiero es un libro publicado hace cuánto mes o así más o menos por la Fundación Juanelo Turriano que se llama me parece José Echegaray polifacético y se dice el hombre polifacético técnica ciencia política y teatro en España ese es el título del libro y dice en su primera página dice José Manuel fue un personaje polifacético ingeniero de caminos matemático físico matemático divulgador científico dramaturgo economista y político y alcanzó en todas esas actividades renombre dos puntos número uno de su promoción de ingeniero de caminos profesor en la escuela de diversas materias ministro primero de fomento y luego de hacienda ateneísta distinguido figura prominente en la creación del Banco de España académico de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias presidente del Ateneo de Madrid presidente del Consejo de Instrucción Pública presidente de la Junta del Catastro presidente de la Real Academia de Ciencias presidente de la Sociedad Española de Física y Química presidente de la Sociedad Matemática Española presidente de la Asociación para el Progreso de las Ciencias premio Nobel de Literatura catedrático de Física Matemática en la Universidad Central diputado senador vitalicio director y presidente de la compañía arrendataria de tabacos caballera de la Orden del Tazón de Oro en 1911 gran cordón de la Legión de Honor gran cruz de Alfonso XII gran cruz de la Orden de San Marís y San Lázaro de Italia dice continuado José Manuel son títulos que ningún otro español de su época de antes o después ha conseguido reunir ocurre no obstante y esto es lo que tiene para mí más interés que la lejanía temporal ha difuminado su figura haciéndola casi desaparecer su importancia como literato como literato hace mucho que ha sido puesta en entredicho y su obra como matemático o físico matemático es ignorada casi por todos salvo algunos estudiosos de la historia de la ciencia española y aún aquí hay que señalar que son pocos y limitados los estudios que se han dedicado a su obra científica en su tiempo brilló descomunal pero ahora está olvidado entonces es curioso que un hombre tan polifacético haya sido de alguna manera olvidado y las personas que se han reunido para escribir en este número extraordinario han ido escogiendo cada uno un titular y luego veremos los cruces que se producen el primer artículo es José Echegaray ingeniero y científico cosmopolita y lo escribe José Manuel Sánchez Ron que es catedrático de historia de la ciencia y miembro de la Real Academia Española entre otras muchas cosas en realidad lo que es es físico de origen luego ha hecho cien mil cosas más no voy a dar currículos detallados porque sería imposible resumir todo lo que son los autores de este número el segundo artículo se llama sobre el Ganga Leoto de Echegaray y lo escribe José Luis Avellán doctor en filosofía y diplomado en psicología expresidente del Ateneo de Madrid quédense con los con los binomios título profesión de quien escribe el tercero Echegaray un liberal radical en fomento y lo escribe Josefina Gómez de Mendoza catedrática emérita de análisis geográfico regional en la Universidad Autónoma de Madrid consejera de Estado durante diez años presidenta de la Asociación de Geógrafos Españoles miembro de la Real Academia de Ingeniería y de la Real Academia de la Historia el cuarto José Echegaray Ateneísta pionero del regeneracionismo ingeniero ferroviario lo escribe Fernando Sáenz a quien me abstengo de presentar porque es de todos ustedes muy conocido el quinto Echegaray dramaturgo y lo escribe José Luis Manzanares Japón doctor ingeniero de caminos canales y puertos presidente de Ayesa Echegaray divulgador de la ciencia es el sexto y lo escribe José Antonio Martín Péreda catedrático de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación donde ha sido de la Universidad Politécnica de Madrid donde ha sido vicerector de investigación es miembro de la European Research Council y de los varios comités europeos de fotónica y es también miembro de la Real Academia de Ingeniería el séptimo artículo es Echegaray economista y lo ha escrito José María Serrano Sanz catedrático de economía aplicada en la Universidad de Zaragoza académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas miembro del círculo cívico de opinión el octavo artículo lo ha escrito Eduardo Huertas y se titula José Echegaray entre la Ciencia y la Dramática de una presunta estética científica a una específica estética teatral y lo ha escrito este señor Eduardo Huertas que es profesor de filosofía jurídica de la UNED el noveno artículo se llama Viaje musical por la vida del polifacético ingeniero José Echegaray y lo ha escrito Fernando Mínguez Izaguirre ingeniero de caminos canales y puertos que es consejero técnico del Ayuntamiento de Madrid y el décimo se llama El viejo idiota que llegó a ser premio Nobel y lo ha escrito Juan Guillamón ingeniero de caminos canales y puertos diputado regional de Murcia presidente y miembro de diversos consejos de entidades regionales y también miembro de la junta de este colegio si lo miran ustedes de su faceta como ingeniero cosmopolita habla un físico de su faceta como dramaturgo habla el presidente del Ateneo de su faceta como ateneísta habla un historiador y biógrafo de ingenieros de su faceta como divulgador científico habla un investigador de fotónica de su faceta como estudioso de la estética científica y cultural habla un profesor de filosofía jurídica y con el título de un viaje musical hay una ingeniería de caminos que hace un artículo también muy curioso la excepción es el economista que habla de su faceta de ministro de hacienda este parece que está centrado ahora quien conozca a José María Serrano sabe que es hombre también polifacético en sí mismo bueno y que tendrán entonces los polifacéticos que son muy mal vistos por los especialistas y en cambio son los solo los entienden otros polifacéticos capaces de establecer puentes y no disyuntivas entre binomios como los que aparecerán en esta revista que ustedes tienen ya en la mano sobre ciencia y arte o verdad y belleza ¿qué tiene esta gente para ser despreciada por sus correligionarios y en cambio solo entendida por quienes aprenden muchas disciplinas? pues vamos a verlo de la mano de los ponentes y va a empezar me parece que es José Manuel José Manuel va a empezar luego hablará Fernando y después me parece ¿no? pues nada muchas gracias y perdonen la voz porque estoy saliendo de un postipao o yo que sé qué bueno la verdad es que cuando yo venía aquí o cuando cuando venía aquí me preguntaba ¿qué voy a decir? como como Miguel Aguiló ha dicho pues tengo una cierta relación con José Echegaray una y este año pues ha intensificado para mi sorpresa les cuento que hago capié en eso de mi sorpresa yo publico todas las semanas en el cultural la revista de libros y de cultura un artículo ya al comenzar la nueva temporada en septiembre dediqué uno a Echegaray y bueno mi mujer siempre los revisa antes y dice aquí dices que es un individuo al que no se le va a prestar atención etcétera etcétera tú que sabes lo que va a ocurrir en este fin de año y quité siguiendo su consejo eso porque la verdad es que me ha sorprendido el número no muy grande pero sí significativo intenso de recuerdos que se han hecho pero probablemente ninguno más adecuado y me satisface más que este y no lo digo por agradar sus oídos en modo alguno es un es un homenaje oportuno a uno de los ingenieros de caminos más destacados de la historia de esta profesión cuando también Miguel me invitó a participar en en esta revista en este número de la revista me hizo mucha me produjo satisfacción porque al haber estudiado a Echegaray pues claro tuve que recurrir y en eso tengo que agradecerles en nombre de muchos otros seguros la magnífica página web y se puede consultar todos los números de la revista de obras públicas es facilísimo sin moverse de casa y allí si no recuerdo mal me parece que dicen que Echegaray escribió para la revista el orden de más de 60 artículos etcétera etcétera y también hubo no recuerdo qué año 1953 o Fernando lo recordará mejor otro número monográfico para un como ha dicho Miguel Aguiló antiguo físico venido a menos convirtiéndose en historiador de la ciencia estar entre ingenieros de caminos que cuando yo estudiaba eran la la crem de la crem lo que pasa que nosotros los físicos decíamos sí pero nosotros somos el futuro la revolución etcétera etcétera pues es un honor y estar ahí con el retrato de Betancourt pues también para cualquiera que tenga una sensibilidad histórica yo me pregunto y probablemente tiene algún interés y ya lo enlazo con lo que voy a decir por qué me dediqué yo a estudiar a llegar a llegar ahí que tampoco ha sido una constante de mi vida en absoluto en 1990 en una colección que efímera que dirigí historia de la ciencia española promovida por el entonces el Banco Exterior de España pues era la idea era dedicar volúmenes a científicos distinguidos españoles con un extenso estudio introductorio seguido de reproducciones fascímiles de algunas de sus obras pues uno de los cinco que salieron fue Chegaray que preparé yo porque seleccioné a Chegaray tenía muchos otros para haber elegido porque en mi tiempo cuando era joven como ahora pues desde luego como científico no era no digo valorado sino conocido probablemente pero no lo sé pensado en ocasiones sobre esto la clave se encuentra en un libro que sí está en mi biblioteca uno que era una serie de conferencias puestas al día recopilaciones de diferentes materias y puestas al día sobre la ciencia uno de los artículos era de Julio Rey Pastor y ahí Rey Pastor decía lo he vuelto a ver la matemática en España empieza en el siglo XIX y que tiene una fecha concreta que es 1866 creo que se equivocaba es el 67 y un nombre José Chegaray supongo que eso me atrajo mi atención ha sido sobre todo José Chegaray el científico el matemático y el físico matemático el que ha atraído mi atención aunque en el libro que Miguel ha mencionado pues como evitarlo hablo también de su actividad como político como dramaturgo etcétera etcétera es lo que más me ha interesado su dimensión científica y tengo que decirles para resumir que de entrada que en mi opinión y en la de muchos otros en la de algunos otros entre ellos Joel García de Balteano Julio Rey Pastor Chegaray fue el mejor matemático español del siglo XIX lo que no está mal ahora bien hay que añadir nada original por supuesto y lo de por supuesto es más que una coda una declaración de impotencia una triste declaración de impotencia porque refleja la situación de la ciencia en España que salvo en el ámbito de algunas disciplinas de las ciencias médicas el caso de Ramón y Cajal Santiago Ramón y Cajal se encontraba en una situación muy pobre y tenemos que tener en cuenta que el que hubiera ese tipo de excepciones que no se limitan a Cajal porque Cajal tuvo maestros y además y también continuadores es que un país puede vivir malamente sin duda alguna sin físicos químicos matemáticos distinguidos pero no sin médicos lo cual implica una tradición sobre esa triste situación de la ciencia española que explica en realidad la biografía de Chegaray en sus recuerdos que se editaron el año siguiente en tres volúmenes los recuerdos de Chegaray ahora se han vuelto a reeditar en un solo volumen hay una cita que les voy a leer tremendamente significativa y conmovedora las matemáticas fueron y son una de las grandes preocupaciones de mi vida y si yo hubiera sido rico o lo fuera hoy si no tuviera que ganar el pan de cada día con el trabajo diario probablemente me hubiera marchado a una casa de campo muy alegre y muy confortable me hubiera dedicado exclusivamente al cultivo de las ciencias matemáticas ni más dramas ni más argumentos terribles ni más adulterios ni más suicidios ni más duelos ni más pasiones desencadenadas ni sobre todo más críticos otras incógnitas y otras ecuaciones me hubieran preocupado y añadía pero el cultivo de las matemáticas de las altas matemáticas no da lo bastante para vivir el drama más desdichado el crimen teatral más moderno proporciona mucho más dinero que el más alto problema de cálculo integral y la obligación es antes que la devoción y la realidad se imponen y hay que dejar las matemáticas para ir rellenando con ellas los huecos de descanso que el trabajo productivo deja de tiempo en tiempo jamás ni en las épocas más agitadas de mi vida he abandonado la ciencia de mi predilección pero nunca me he dedicado a ella como quisiera bueno creo que es transparente esta cita no podemos no podemos saber no podemos saber si en otra España en otro entorno en otras situaciones a donde habría llegado de Chegaray como matemático y a donde llegó por cierto en esa biografía que todos ustedes conocen a grandes rasgos y que pueden ver ahí también en los carteles pues la biografía de Chegaray se puede se puede dividir pero en una división que no son estancos compartimentos estancos pues sus años de educación en la escuela de caminos en su escuela de caminos en la de todos ustedes creo en casi todos ustedes una escuela que es importante estaba modelada en buena medida según la Ecole Polytechnique francés de Parisina y recordemos que la componente matemática en esa escuela era muy fuerte cobijó algunos de los grandes nombres de la matemática francesa nombres por ejemplo como sin ir más lejos monje geometría proyectivo y otras cosas que explican muy bien algunos de los apares intereses matemáticos de Chegaray hasta el punto la componente matemática de la escuela de caminos era importante que podemos decir que los más destacados matemáticos del siglo XIX en España fueron ingenieros de camino un detalle que podemos comprobar sin ir más lejos que viendo la composición de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales en la que al menos un tercio de los académicos eran de su procedencia eran ingenieros de camino decía que la carrera de Chegaray estudiante estudiante de caminos empieza su carrera como como ingeniero afortunadamente afortunadamente pero un detalle la situación política en España hace que en un momento que tiene que abandonar su primer destino por una infección palúdica primer destino en Almería pasa un tiempo en Madrid y se producen muchas bajas como consecuencia vacantes en la escuela como consecuencia de la situación política y Chegaray pasa a ser profesor y a partir de entonces pues su vida cambia introducción en la economía política en la política luego ministro etcétera etcétera entre medias hay en lo que a mí me concierne para no extenderme más allá de cinco minutos el tiempo que más o menos nos hemos repartido tengo que recordar en 1865 es nombrado académico de ciencias y cuando se mira el currículum del bagaje científico de Chegaray entonces pues para los estándares actuales se encuentra pues algunos libritos dos sobre todo dedicados a ayudar a los estudiantes descálculos de variaciones y problemas de geometría tres artículos en la revista de obras públicas sobre el movimiento continuo dedicados a comentar y criticar naturalmente un reloj que había inventado y que argumentaba que se movía por los siglos de los siglos movimiento continuo un relojero de la puerta del sol de Madrid y sin embargo académico de ciencias el discurso que pronuncia entonces sobre la situación de la matemática en España es digno de recordar y es uno de los que han más que fomentado creado la llamada polémica de la ciencia en España allí Chegaray pues más o menos vino a decir y esta es una frase suya no hay no hay nombres matemáticos que labios castellanos puedan pronunciar sin esfuerzo que quiere decir la matemática es el fruto de los Leibniz de los Loachewski etcétera etcétera no de los Pérez Garcías etcétera y ligaba aquella situación muy a a su estilo de siempre con la situación polémica no puede haber libertad no puede haber ciencia en un país donde no ha habido libertad filosófica en un país donde solo ha habido sangre rezos braseros sin embargo a pesar de eso el año siguiente de leer su discurso en 1866 Chegaray empezó a dar talla como matemático siempre nunca nada original aquel en 1867 se publica una de sus obras más destacadas sobre la geometría en la que importaba a España la geometría sintética a la manera de Chasles y también de monje etcétera etcétera que luego a través de Eduardo Torroja se instalaría en España es como saben también ustedes 1868 empieza una España diferente que termina en la primera república luego en la restauración primero en el trono Amadeo de Cebolla luego restauración etcétera etcétera restauración de la monarquía quiero decir aún así Chegaray en todos en ese el ministro de fomento luego de hacienda creador en su acepción moderna es decir como monopolio teniendo el monopolio de la emisión de dinero del Banco de España entonces un banco privado por cierto aún así sigue haciendo matemáticas sus dos momentos más importantes son en este sentido a finales del siglo y en el Ateneo en el Ateneo de Madrid en la Escuela de Estudios Superiores que se inauguró precisamente entonces 1896 ahí Chegaray lo tienen también en uno de los carteles ese recuerdo Chegaray primero durante dos cursos da una pues del orden en total en dos cursos cuarenta y tantas lecciones sobre la teoría de Galois la teoría de Galois estaba era a la postre ya estamos hablando de altas matemáticas una nueva yo aquí no puedo decir porque como la mayor parte de ustedes son ingenieros de caminos y posconsiguiente saben algo no poco de matemáticas pues entenderán en otras ocasiones pues tengo que pasar la teoría de Galois es una nueva manera de ver de mirar a las ecuaciones diferenciales una manera de en lugar de la fábrica casuística particular de encontrar soluciones en cada caso mirar a las simetrías de esa ecuación para avanzar en el estudio de su conocimiento y quien entra en ese camino entra en la lo que se denomina la teoría de grupos y también una nueva manera de mirar la geometría nunca en mi opinión en los cursos de 1896 97 97 98 Che Garay llegó a alturas semejantes se enfrentó con una teoría matemática relativamente moderna compleja y lo hizo sin duda alguna con más ambición y originalidad que los en general más jóvenes colegas suyos una medida y esto sí que es el final del amor de Che Garay por la ciencia es cuando le dan el premio Nobel de literatura en 1904 el primer premio Nobel español de Che Garay Cajal lo obtendría en 1906 en medicina o fisiología el gobierno con el apoyo explícito de la Real Academia de Ciencias se conservan en los archivos esos documentos Che Garay es nombrado catedrático de física matemática yo no puedo saberlo pero estoy seguro estoy convencido de que fue el honor más apetecido por él Che Garay cuando le nombran 1905 catedrático de física matemática es un hombre ya mayor tiene 73 años y sin embargo durante los 10 siguientes años se esforzó y desarrolló no lo tomó como una sinecura con la que cumplir de vez en cuando acercarse etcétera etcétera a la facultad ahí era noviciado sino que desarrolló un curso que publicado se publicó supongo que él no lo escribiría sería Ana Manuel gente que iba a tomar notas totalizan las páginas cuatro mil no sé cuántos cientos de páginas fue se enfrentó al problema de la física matemática a ofrecer una visión de la física matemática hoy llamamos a eso física teórica con todo su bagaje de una vida es evidente al leer al estudiar esas obras que lo que nos expone ahí es el mundo de la física clásica una física que se estaba ya enfrentando con una serie de descubrimientos recuerden en 1895 Röngen descubre los rayos X en 1896 Vesker en la radioactividad en 1897 JJ Thompson identifica el electrón fenómenos entes que ningún que la física clásica la física del 19 del 18 del 17 no podía explicar pero que es es conmovedor ver cómo Echegaray se enfrenta con ese mundo y nos proporciona al menos para algunos estudiosos de la historia de la física como yo una visión de esa ciencia mucha más adecuada mucho más adecuada que muchas otras bueno esto solo es un basto no sé si con V o con B fresco de cómo yo veo a lo que me parece una una de las uno de los apartados más importantes a la hora de comprender lo que José Echegaray y Izaguirre no digo que fue pero sí lo que quiso ser muchas gracias Tiene ahora la palabra Fernando Sánchez Muy bien esto está activo sí bueno hay que decir que yo ojeando este número me ha parecido un número excelente y como yo he hecho el 10% del número para no hacer prudencia el 90% de este número me parece excelente la verdad es que Echegaray este año de centenarios ha tenido que competir con gente tan importante como Miguel de Cervantes y claro no ha tenido el tirón mediático de Cervantes o del mismo Buero Vallejo pero es curioso que casi todas estas instituciones que se han citado aquí han salido a la palestra a acordarse de Echegaray y quizás rompió el fuego el Ateneo que no hizo un acto sino en el Ateneo de Madrid un ciclo en el que intervinieron muchas de las personas que estoy viendo ahora aquí por la sala y alguno que además colabora en este número la revista de obras públicas no podía faltar puesto que Echegaray fue un autor que empezó desde el primer año durante más de un siglo a colaborar con la revista la Escuela de Caminos bueno pues ha inaugurado una una exposición bibliográfica yo todavía no la he visto pero en fin se ha acordado de Echegaray quizás las dos academias de las que formó parte no me consta que hayan hecho ningún acto explícito pero sí bueno pues otros organismos que no habían nacido cuando murió Echegaray por lo tanto no tenían una deuda personal con él como puede ser la Academia de Doctores hizo un acto en la calle Noviciado que se ha citado aquí y la Fundación Juanelo Turriano también se ha citado que aparte del libro estupendo que ha escrito José Manuel Sánchez Ron pues ha colgado de la red cosas de Echegaray como su libro sobre los submarinos como su estudio del Congreso de Ferrocarriles del año 1900 hecho a medias con Carderera que también se ha muerto este año y que además del que también se ha acordado la revista en un número del mes pasado solo yo he hecho en falta ahí al Banco España decía Fowles que las instituciones cuando pierden la razón de ser para las que fueron creadas se quedan pues como museos de su historia y haciendo su propio recuerdo bueno pues el Banco de España que evidentemente ha perdido la razón de ser para la que fue creado que era para emitir moneda y ya no la emite o para vigilar al sector bancario ya que ha probado que tampoco lo vigila pues no hubiera estado de más que se hubiera acordado de Echegaray bueno a mí a mí me insinuaron que hablara de Echegaray ingeniero de caminos pero como se ha dicho aquí ya he hablado muchas veces de él pero sí quiero decir un libro que se comenta aquí en el editorial que está publicado en el año 1990 el mismo año en que José Manuel hizo el suyo debe ser un año en que se cruzaron por ahí los astros echegarayanos y en ese libro pues yo bueno a Echegaray le dediqué unas paginitas pero metí tres capítulos sacados de los recuerdos de Echegaray de los que entonces casi nadie sabía ni que existían y no hizo más que salir el libro me dije tate pero si es que todavía los derechos de autor no han caducado y como por esas fechas andaban los descendientes de Ortega y Gasset Doña Soledad en concreto buscando a ver quién había copiado diez líneas o media página de Ortega para cobrar yo dije bueno me va a caer y efectivamente a los pocos días me llamó un compañero nuestro que estaba casado con una descendiente de Echegaray y dije este es el el cobrador del FRAC y me llama y me dice oye te llamo para darte las gracias porque te has acordado de Echegaray y has reproducido los apéndices de los recuerdos de Echegaray que nadie se acordaba bueno pues yo en este número de la revista como se ha dicho he dedicado buena parte de mi artículo a Echegaray ateneísta antes de enterarme de que el Ateneo estaba haciendo su ciclo de conferencias pero yo lo he hecho dirigiéndome a una cosa concreta a una actuación de Echegaray en el año en que fue presidente del Ateneo que fue en 1898 que fue fue nombrado para ese curso en el Ateneo los presidentes eran anuales para lo que era cada curso académico y acababa de ser la derrota lo que llamaban el bueno la cesión de los restos del imperio español a los Estados Unidos y entonces según la frase de la época la nación estaba sin pulso y aunque ya desde una década antes había habido regeneracionistas esto del regeneracionismo es una palabra que viene de Larra y de Espronceda de los años 30 pero cíclicamente cada vez que España entra en una crisis salen señores queriendo regenerarla bueno pues ya había habido en los años 90 pues que se yo Lucas Mayada hablando de los males de la patria Macías Picabea Costa aquel otro no me viene el nombre ahora Ángel Ganybet que sí eran pues muy jeremíacos pero en la práctica pues claro Ganybet se suicidó tirándose al río Costa acabó pues encerrado en su pueblo Lucas Mayada con la cabeza perdida era un regeneracionismo que no fue a ninguna parte y Echegaray en el discurso del Ateneo que se llamaba la fuerza de las naciones decía no nos han derrotado a nuestros soldados no nos han derrotado los soldados nos ha derrotado la ciencia la técnica y el trabajo y si queremos competir con las naciones tenemos que esforzarnos en tener más ciencia más técnica y más trabajo y como ha quedado aquí patente en las cosas que ha dicho Sánchez Ron pues Echegaray un trabajador impenitente pues se puso a trabajar inmediatamente y una de las cosas que trabajó eso fue ir a cabeza de la delegación española que iba al congreso de ferrocarriles desde París de 1900 y no es esos que van a los congresos para estar por los pasillos y tomar contactos no, no se estudiaron las 42 ponencias del congreso ahora los congresos son de 3 de 4 ponencias este era de 42 y trataban desde el hierro que se utilizaba en los carriles hasta como tenían que ser los servicios de los empleados de las compañías como había que hacer una cosa completa y ahí está en un libro de 300 páginas con treinta y tanto un resumen de treinta y tantas con las aplicaciones a todos los casos concretos de las compañías españolas y antes de terminar con este tema que también lo trato yo aquí de la ingeniero ferroviario quiero hablar de dos temas concretos uno es de Echegaray y la educación de la mujer esto ya lo insiné un poquito cuando hablé en esto de la academia de doctores en la calle Noviciao porque entonces pues me encontré de casualidad ojeando la Gaceta de Madrid del 11 de abril de 1869 hoy en Noviciao en la Universidad Central Conferencia de Don José Echegaray sobre importancia del estudio de las ciencias exactas en la formación en la educación de la mujer y ya siguiendo por ese hilo después he visto que es que eso formó parte de una serie de 15 conferencias que Fernando de Castro recién nombrado rector de la universidad por la recién vamos a denombrado gobierno provisional de la revolución pues hizo 15 conferencias dominicales todos los domingos en que hablaban todos los farautes de la revolución que eran todos ateneístas y todos diputados constituyentes Castelar Pimargal Labra Fernando Corradi Segismundo Moret y por supuesto Gabriel Rodríguez y José Echegaray que eran los Fernández y Hernández de la de la ingeniería española de la época como es lógico Rodríguez habló pues de la importancia de la economía para la educación de la mujer y Echegaray según la Gaceta de Madrid sobre las ciencias exactas pero es que luego Doña Concepción Arenal que fue una mujer excepcional pues hizo unas reseñas de todas las conferencias que se publicaron en un librito y en esa conferencia Doña Concepción habla de la importancia de las ciencias físicas en la educación de la mujer pero no hace más que hablar del magnífico orador que era Echegaray del gran matemático que era Echegaray y no habla muy bien de qué habló Echegaray probablemente Doña Concepción no se llegó a enterar porque luego al final decía no, no hemos aprendido matemáticas no hemos aprendido economía pero nos ha gustado ver que las mejores cabezas de España se preocupan por la educación de la mujer bien pues tengo que decir que esto es importante porque de ahí arranca una vinculación de los ingenieros de caminos con la educación de la mujer a pesar de que pasaría un siglo antes de que entrara en nuestra escuela una mujer que es que en aquel momento estaba en la escuela Fernando García Arenal hijo de Doña Concepción y además hijo y mantenedor porque ella era viuda y Fernando fue una una personalidad muy interesante si nuestra profesión no hubiera estado tan sobrecargada de personas interesantes pues probablemente le habríamos dedicado más atención pero es que esa bandera de Fernando de Castro y de Concepción Echegaray levantó luego otro profesor y alumno de Echegaray que fue José Antonio Rebolledo que daba los cursos para la educación de la mujer bueno durante toda su vida se dedicó a ese tema y el otro tema del que yo quería hablar y que ya he repartido unas hojitas porque como yo no entiendo nada ni de las teorías de Galván ni de todas las cosas matemáticas que se supone que un ingeniero que a mí nos debe saber pero a mí me interesan los juegos recreativos lo que a mí me interesa de la figura de Echegaray y hecho en falta que nadie lo haya tocado es Echegaray como experto en acertijos charadas jeroglíficos epigramas toda una serie de cosas que fue vertiendo por distintas revistas y que si tuviera tiempo me dedicaría a ojear el liberal la esfera y tal para encontrar que de todo lo que sea atribuyes de Echegaray porque como toda persona ve sus características pues claro se formaba un mito por ejemplo pues sus charadas pues eran curiosas y como me refiero a Echegaray como ingeniero ferroviario hay una muy clásica que dice ya saben que las charadas se va diciendo la primera sí la va esto la segunda y la tercera y dice no tiene primera no tiene segunda no tiene tercera pero el todo silba como si las tuviera claro la solución es el tren de mercancías y luego he distribuido por aquí esta que muchos de ustedes ya la sabrán pero para el que no la supiera pues la he repartido porque es de las más de los jeroglíficos más curiosos que se han hecho casi comparable con aquel famoso de Nadaré donde la Rosarito nada que no sé de quién es pero que a lo mejor es de Echegaray y este pues para el que no sepa la solución es nadie lo ha sacado nadie lo ha sacado sí bueno pero es que Echegaray no sí cesó la negra partida en medio de una gran derrota bueno pues entonces termino refiriéndome a esto que tiene de un poco de originalidad en mi artículo y que nadie se había tocado que era Echegaray ingeniero ferroviario ya él decía en sus memorias cuando le llamaron para dar clase en la escuela y el profesor Subercase le pidió los nombres de tres compañeros y él para entrar gente joven los nombres de sus tres mejores amigos de la escuela que eran Brockman Caunedo y Gutiérrez Calleja y decía con Brockman va unida mi futuro como dramaturgo con Caunedo mis futuras bodas Caunedo era asturiano como la mujer de Echegaray y Caunedo se casó con otra hermana eran con cuñaos Caunedo y Echegaray y con Gutiérrez Calleja van mis trabajos como profesional y entonces yo pues una vez que con motivo hace diez años pues hubo aquí esta exposición que se ha puesto aquí y hablamos José Luis Manzanares Calvo Sotelo y yo y yo dije bueno pues probablemente esos trabajos que él le debía a Calleja serían pues después ya de que salió de diputado pues estuvo diputado en los años setenta y ocho setenta y nueve tal pues después haría un poco como asesor lo que sea no 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 he visto en unas notas que tenía y que y que luego pues de esas que se te traspapelan que José Chegaray el uno de enero del setenta y seis y del setenta y siete y del setenta y ocho del setenta y nueve del ochenta estaba como ingeniero en plantilla del ferrocarril único ingeniero de plantilla en algún momento lo compartió con Rogelio Hinchorro Andieta que es otro ingeniero de la época que hay que echarle de comer a partir ingeniero de plantilla del ferrocarril de Madrid a malpartida de Plasencia que para ser un final de una línea no es la línea Madrid-Paris tal Madrid malpartida de Plasencia bueno pues esa línea se terminó el año en que salió de esa compañía tal y las todas las los tramos de Madrid a Talavera de Madrid a Navalmoral de la Mata de Madrid a no sé qué se fueron haciendo en esos años yo no sé si Chegaray estaba interviniendo en los proyectos estaba a pie de obra preocupado de que el balasto no sé qué es una línea que hay que decir que es una línea sencilla que la única obra un poco notable que tiene es un puente sobre el Cererte ya muy cerca de malpartida y es muy probable también que Chegaray como luego todas estas compañías estaban intercaladas refundidas unas en otras como ahora pasa con las eléctricas y las constructoras pues y había socios franceses pues Chegaray con sus vinculaciones francesas probablemente intervendría y sus conocimientos de economía en toda la mecánica de con esta compañía se fusionó luego con la compañía del Tajo y hay que decir que el director técnico de la compañía del Tajo era Gutiérrez Calleja y en algún momento la presidió su amigo ateneísta Segismundo Moret y director general Miguel Martínez de Campos también alumno y amigo y ingeniero como en Chegaray quiere decir ahí hay una una vía para el conocimiento de una faceta hasta ahora desconocida de Chegaray pero todo el bosque de otras actividades más brillantes y más curiosas nos ha impedido ver esa más importante actividad de Chegaray como ingeniero de caminos pues ya ya lo he dicho todo gracias Fernando tiene ahora la palabra el ingeniero de caminos Luis del Rivero también conocido de todos ustedes gran constructor fundador y presidente de SACIR que según me han contado interviene más bien por su condición de murciano que de otra cosa pues vamos a sorprendernos con murciano bueno muchas gracias a la revista de obras públicas por haberme invitado a dar una charlita sobre este asunto yo estoy aquí porque yo estudié en el instituto Alfonso decíamos sabio que es el instituto que estudió Chegaray y es el instituto que estaba lleno de en las clases pues el aula de Chegaray y tal el laboratorio estaba cerrado porque era una cosa histórica el laboratorio hecho por su padre que fue también una persona importante que era catedrático de botánica y agricultura del instituto y además pues hizo un jardín botánico que se mantiene todavía en el cual pues todos los misioneros murcianos que estaban en diferentes sitios del mundo mandaron sus semillas y fue y es fruto del jardín botánico que es interesante de murciano entonces yo vine igual que pues entre los alumnos del instituto Alfonso decimos sabio nosotros queríamos organizar un tema en el cual estuviera Chegaray como ingeniero Chegaray como matemático Chegaray como economista Chegaray como político pues bueno yo me acerqué con Antonio Córdoba que es el director del ICMAT del instituto de matemáticas tal que nosotros consideramos Julio Rey Pastor decía que Chegaray era el mejor matemático del siglo XIX lo cual pues tampoco era mucho pero realmente era un divulgador potente de alta matemática pero un divulgador y pues nosotros consideramos no somos Rey Pastor pero que el mejor matemático del siglo XX es Antonio Córdoba actual director del ICMAT y que también pues estudió con nosotros en el Alfonso de Timón Sabio entonces pues viendo estando con él en la biblioteca Jorge Juan viendo los tomos que hacían mencionantes de física matemática escritos a partir de 1905 que me parecían impresionantes viendo el libro sobre la teoría del calor que son unos desarrollos en serie de Fourier viendo el librito de las de las conferencias en Ateneo de Galois viendo la contestación a CRAE tal pues bueno pues dije bueno voy a ver voy a acercarme al colegio de caminos a ver cómo son esas esos artículos esos 60 y tantos artículos que a lo largo de su vida escribió entonces pues establecí contacto con el presidente o con Javier Díaz Roncero y entonces pues me dije amablemente me suministraron los artículos que no estaban en la biblioteca Jorge Juan de Lizemar y bueno pues entonces me dijeron oye ¿quieres dar unas palabritas? pues bueno me dedicaré a la prehistoria porque yo lo que me afecta es el Echegaray Niño el Echegaray que en los tres tomos de los recuerdos que él escribió bueno que él escribió una serie de artículos en la revista La España Moderna y en otra revista que no me acuerdo ahora como se llama pues entonces en ese en todos esos artículos más de una cuarta parte habla sobre Murcia porque habla como él está recordando lo que se recuerda es la niñez porque cuando se tiene cuando se está cercano a esas edades a la cual está desgraciadamente empezamos a estar algunos de aquí pues recordamos con gran claridad la niñez y sobre todo él se le va a la cabeza enseguida pues a recordar como aprendió a sumar quebrados como se los enseñó su padre como aprendió el concepto de planos paralelos como no lo entendía porque ponía había visto en el libro que tenía le parecía que era una mano encima de otra y no podía entender que no se cortaran hasta que por fin pone una encima de la otra no una así sino así entonces lo descubre y se va corriendo por el malecón con las manos abiertas como en avión siendo entonces sintiendo todas las alegrías que él tiene de niño la recuerda en esos y luego hace coincidir en esos recuerdos muchos temas históricos con temas que a él le han pasado de niño por ejemplo pues él de niño dice que tenía un traje muy incómodo que era de una pieza tanto el el corpiño como el pantalón y que no se podía meter allí hasta que al final va creciendo y lo rompe y entonces dice que es el mismo día que Espartero o sea toma el poder en 1840 y cesa María Cristina como regente y empieza la regencia Espartero entonces él cuenta que ve pasar de niño tenía ocho años y ve pasar pues un o sea se da el jefe político de Murcia da la orden del que cualquiera que lleve una orden un arma sea un bastón será fusilado y entonces ve pasar al poco tiempo pues un pobre hombre con una vara de jinjolero jinjolero es el árbol que da los jinjoleros un arbolito que da unas varas pues del tamaño de un dedo entonces lo lleva lo llevan detenido y lo van a fusilar al día siguiente entonces es el día que se produce la caída de o sea la retirada de María Cristina y entra espartero y entonces pues realmente evita la muerte pero el gobernador pero el jefe político entonces el gobernador lo quiere lo quiere fusilar antes de entonces una gran manifestación consigue evitarlo y este jefe político que es amigo de su padre y los dos aragoneses quiere salir con la cabeza alta de Murcia y la única forma de que se salga con vida es que el marqués de Camachos que era el hombre de espartero en Murcia se monta en el mismo en la misma tartana que va él y sale de Murcia con el marqués de Camachos y rodeado de los principales esparteristas de la región y tal entonces él recuerda una persona que ha sido tan polifacética como tal el 25% de esos recuerdos los hace sobre su niñez porque está escrito si lo hubiera escrito si lo hubiera escrito antes seguramente no si lo hubiera escrito después a lo mejor sería el 50% sobre su niñez pero lo escribe el 25% sobre su niñez entonces recuerda cómo llegó a Murcia eso ya se lo habían contado porque él tenía 3 años cómo llegó a Murcia y recuerda que tardó 15 días en llegar a Murcia de Madrid a Murcia porque su padre y entonces recuerda cómo cuando ha terminado el bachiller y va a ir a la preparación de la escuela de caminos con su profesor Riquelme en Madrid pues entonces solo tarda 8 solo tarda 8 días entonces va en una tartana más rápida y tiene y ahí el mulo único que lleva esa tartana muere en el corral de Almaguer entonces pues también vuelve a recordar cómo había mejorado en esos años pues en lugar de 15 días se tardaba 8 días y tal y luego vuelve a insistir otra vez sobre los viajes Murcia a Madrid cuando él después de haber terminado la carrera y haberse destinado a Granada y subdestinado a Almería pues por fin después de no sé si fingidas o no unas fiebres tercianas consigue que lo liberen de Almería porque él ahí está muy aburrido y recuerda mucho Madrid entonces en lugar de irse directamente va de Almería a a a a Cartagena y entonces aprovecha para volver a estar en Cartagena donde él ha sido en donde él ha veraneado donde él recuerda cómo cómo preparaban la tartana de su casa que iban andando se bajaban en el puerto de la cadena para no forzar la mula que era un animal preferido de su madre y de tal cómo salían por la noche comían entre Cartagena y Murcia y llegaban al anochecer del día siguiente a Cartagena recuerda cómo se bañaba en Cartagena las aventuras de él en Cartagena y después de estar ese día en Cartagena pasa dos días en Murcia y está recorriendo todos los sitios donde él ha sido niño porque su padre ya no viven allí porque sus padres eran amigos del general Ros de Olano y había conseguido que le permutaran la cátedra de agricultura por una cátedra en la escuela especial de veterinaria y se había ido a Madrid con lo cual él está agradecido a Ros de Olano porque gracias a eso pudo estudiar caminos entonces llega a Murcia recorre toda la ciudad está recorriendo durante dos días recorre recuerda sus peleas y recuerda dos peleas fundamentales su primera pelea en la plaza de San Bartolomé con un niño que se ríe de él porque iba a comprar la leche y recuerda cómo él está él con su hermano y esa pelea pero recuerda otra más interesante que es que saliendo él del instituto se encuentra con 8 o 10 niños de otro colegio de su edad o mayores entonces lo persiguen y le quieren pegar vamos en una palabra entonces él recuerda pues un libro que ha leído sobre y entonces les lleva les intenta llevar como a un desfiladero llevándolos a una a una calle cercana donde hay una carpintería amigos de su padre y que allí hay una serie de oficiales mayores que estos niños y que están contando entonces les lleva allí les lleva a ese sitio entonces cuando está allí cerca de la carpintería dice bueno quien uno a uno quien de vosotros se atreve conmigo entonces el mayor de ellos da un paso adelante y yo con tal entonces con con los libros con las correas que llevaban envueltos los libros a modo de mazas intentan pelearse no se dan tal y al final pues dejan las mazas y se ponen a luchar entre ellos dos él que era menor pero muy bragao consigue ponerse encima la pelea entonces los otros niños que acompañaban al del otro colegio se le tiran encima a un momento en el cual salen los 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 trabajadores de la carpintería y con palos apalean a los otros y los ponen en fuga y los consigan entonces todas esas cosas que no están ni en esas historias sino están en la en la infrahistoria en la prehistoria de Echegaray pues son lo que las cosas que lo humanizan que hacen una persona humana y tal entonces luego a continuación de ahí nos cuenta como él va a incorporarse a Madrid y ahora ya solo va a tardar tres días y aquí como siempre él procura que pase algo que sea significativo ese viaje el viaje que va de Murcia a Madrid ya a a reincorporarse en lo que le mande el cuerpo de ingeniero de caminos que es precisamente la escuela va a ser la escuela pues ahí en ese viaje va a durar solo tres días van en diligencia hasta Aranjuez y o casualidad pues nuevamente aquí produce está la Vicalvarada es el momento de la Vicalvarada entonces se encuentran con que hay un movimiento extraordinario en Aranjuez no le dejan seguir viaja con él una chica que dice que conoce a muchos generales procuran saber si hay algún nombre de algún general conocido entonces porque si no no pueden seguir hasta Madrid porque el ferrocarril está cortado entonces cuando se enteran de los nombres de los generales que tal pues entre ellos está Ros de Olano entonces él pide hablar con él entonces pues le dan el salvoconducto llega a Madrid y tal pero una vez más su viaje de Murcia a Madrid coincide con un hecho significativo histórico entonces yo ahí daría un salto y me salto de Murcia a otras dos actividades que más o menos a mí me interesan una pues es evidente que yo he sido contratista toda mi vida he trabajado en Ferrovial mucho tiempo y luego junto con José Manuel Lourga y Félix Rezo fundé una compañía de la cual salí hace hace cinco años entonces la compañía de Sarfino entonces me ha preocupado Echegaray como contratista ¿qué hizo Echegaray como contratista? si lo fue si no lo fue y realmente Echegaray siempre consideraba que el Estado estaba en deuda con él porque él calculaba que le debía 10 millones de reales ¿y por qué le debía 10 millones de reales? porque él había querido dar clases particulares y entonces le había pedido permiso a don Calixto Santa Cruz director de la escuela entonces yo le había dicho que no que no le podía dar clases que no le podía dar ese permiso que es verdad que se podía ir si él quería pero entonces tenía que renunciar a la antigua a la escala bueno tenía que salir del cuerpo mientras que se lo habían concedido a otra serie de compañeros suyos y él calculaba que podía tener pues hace unos cálculos que puede tener 60 alumnos que era tanto tal y calculaba que podía ganar 10.000 duros para hablar lo que puede ganar como como profesor privado calcula y tal y lo que él ganaba eran 12.000 reales como ingeniero de segunda 9.000 y por una clase 3.000 12.000 luego llega a ganar como ingeniero de primera y con dos clases de mecánica y cálculo diferencial pues entonces ganaba un poquito más pero dice que el Estado le ha impedido salir tal y luego tiene otra oportunidad que el Marqués de Salamanca que nosotros decimos bueno hemos salido ahora a construir al mundo bueno los primeros españoles hemos construido mucho en el mundo o sea no hay más que ver pues todas las defensas que hay nada más que ir a Cartagena de Indias o a Habana o a tantos sitios para ver que hemos construido mucho pero luego creemos que hemos construido ahora últimamente fuera pues no Marqués de Salamanca estaba construyendo los ferrocarriles en Italia y entonces su amigo y compañero de promoción Leopoldo Buchmann pues le busca y le ofrece otra vez un suculento sueldo de 12.000 duros al año para ir a trabajar a los ferrocarriles de Italia que los estaba haciendo el Marqués de Salamanca constructor y banquero español y bueno bien conocido por todos entonces ya entonces en 1800 o sea antes de la de la unificación de Italia porque esto es un poquito 7-8 años antes de la real unificación pero ya en pleno proceso de la unificación las empresas españolas estaban construyendo el ferrocarril de los ferrocarriles en Italia y eso pues me ha me ha llamado la atención en ese lado también posteriormente y ahí es quizá el inicio de la caída de su amigo Leopoldo pues es cuando estando él en la exposición de Londres de 1862 le llama Leopoldo que bueno que te necesito ver urgentemente vente tienes que estar en París ya bueno pues va que es lo que pasa que es lo que tal pues mira pasa que se me ha ocurrido que como solo que el canal de la mancha como solo tiene 60 metros en los sitios menos profundos pues hacer un ferrocarril que vaya el ferrocarril bajo el canal y con unas torres que se muevan aunque las locomotoras estén arriba poder tal entonces se lo quiero aprovechando que la que la emperatriz es española general Montijo pero vamos a presentar tal y el emperador Napoleón III le ha dicho que sí que se lo presente que lo estudiarán que tiene ocho días y que se lo presentemos tal y que él se lo dará a los ingenieros franceses y le parece bien tal bueno un disparate de tamaño folio pero realmente se encierran y durante una semana consiguen presentar unos planos tal que son evidentemente rechazados y que hacen caer en desgracia a Leopoldo Pogman con el marqués de Salamanca y que luego le lleva a pensar escribir una obra el banquero que no escriben pero dejan escrita y preparada no como venganza contra el marqués de Salamanca pero yo diría que sí como venganza contra el marqués de Salamanca entonces eso es cuando Frisa toca de Pasarta y luego como amante de la historia y tal o sea como tú a veces has te contado unas cosas pues hay un tema en estos en el libro de los recuerdos que por cierto se puede encontrar los tres tomos son fáciles de encontrar de la manera siguiente o sea yo te los había mandado a ti y no te han llegado o te han llegado y te han sido levantados en palabra tan en Nueva Delhi tú llamas y al cabo de dos semanas te mandan los tres tomos en fascín y hechos perfectamente y tal entonces y no hace falta estar sintetizados en uno están los tres tomos entonces ahí nuevamente él hace esos tomos que los termina bueno por cierto dicho a mí y si hago un paréntesis pues no quiero que se me olvide a mí realmente me impresionó ver los libros los tomos de física matemática de Echegaray están hechos cuando tiene de 73 años en adelante cada año hacía uno en un momento dado dice yo no puedo morir porque todavía me quedan 12 tomos que escribir y son 12 años cuando ya tiene 83 años los tomos son impresionantes o sea es verdad que es una física clásica que es tal pero escritos a los 73 años no sé si lo harían alumnos no sé cómo harían pero cada año hace uno y son verdaderamente impresionantes para una persona de 83 años de ese momento por lo menos a mí me lo parece y Antonio Córdoba que lo considero más significativo en estos temas pues también se lo parece entonces volviendo al libro de recuerdos al recompilado de los artículos de recuerdos pues tiene una cosa que realmente él se olvida de su época de su época de autor dramático y tal y prácticamente termina en la llegada de Amadeo a Madrid entonces en esos 6 años él describe bastante los 6 años que vienen después de la gloriosa y que coge pues un periodo constituyente Amadeo y la Primera República en sus dos partes federal y la dictadura de Serrano entonces en esos 6 ahí que es cuando realmente él es un hombre político que es un hombre político debido a dos discursos que era uno el primer discurso es su discurso en la academia de 1866 que lo llama lo hace de ingreso en la academia de exactas físicas bueno ahora exactas físicas y naturales entonces de ciencias pues es lo que lo hace una persona conocida y tal luego posteriormente su discurso que le hace ministrable que es el discurso del quemadero y la trenza en el cual pues también está relacionado con actividades de un compañero suyo que estaba haciendo el canal de Isabel II descubre o dice descubrir unos antiguos prisiones de la Inquisición y tal pero no entrando en eso lo que sí que es verdaderamente verdaderamente interesante para mí o sea es la actuación de Chelaray en esos años y tal él dejando hasta aparte si es director general de obras hidráulicas lo que hace cuando es ministro de fomento y tal a mí me y cuando posteriormente es ministro de Hacienda que vuelve a serlo en 1905 con Ríos Món o sea yo creo que ahí casi vuelve a serlo ya por por la fama de premio Nobel y tal pero viniendo a lo que pasa a la cosa histórica es lo bonito que a mí me parece la elección la selección de los reyes que quieren proponer las cortes constituyentes el primero que eligen es don Fernando de Portugal y lo propone Salustiano o Gonzaga o sea es importante porque en ello es una persona que hasta los federales no pueden oponerse los partidarios de la República Federal porque vuelve a estar la Unión Ibérica ahí siempre latente y tal y Unión Ibérica que apoya evidentemente Prín totalmente y que es una solución muy interesante o sea muy interesante volver a unir o sea la Península Ibérica en la persona no solo de don Fernando sino de sus sucesores y tal esto por razones que tienen que ver con temas femeninos pues no llega a buen término entonces a continuación entra el segundo aspirante que es el Duque de Génova ¿el Duque de Génova qué tal? ¿Cómo poder hacer que la Unión Liberal que ha sido tan importante en la batalla de Alcolea en llevar en crear el inicio del sesenio democrático y tal ¿cómo hacer que la Unión Liberal que es partidaria del Duque de Montpensier pueda estar contenta? Pues pensando en casar al Duque de Génova con la hija mayor del Duque de Montpensier que es entonces es un tema que el secretario del Duque de Montpensier era un ingeniero de caminos Bruno Moreno alumno suyo y entonces él tiene una gran influencia sobre Bruno Moreno entonces se entrevistan varias veces en coche de caballo recorriendo la castellana para arriba o sea para arriba y para abajo y diciéndole uno pues mira si de esta manera el Duque de Montpensier no será el rey pero pero sus hijos si serán los reyes y el otro pues el Duque lo tiene a mano y no quiere que sea tal total que no no se no se lleva a buen término el tema del Duque de Génova y por lo tanto Montpensier no acepta pero es importante ver que él ha tratado con un ingeniero de caminos ayudante del Duque de Montpensier al cual conocía de vista de cuando el el eclipse total de Castellón que había ido los dos habían ido allí de Miranda de Ebro los dos tal pero no había intercambio de palabras con él tal y luego el siguiente el siguiente candidato es realmente interesante pues que es Hohenzoren que es elegir un príncipe prusiano cuando Prusia está en el momento álgido de tal y entonces esto sale a la luz y pone a Francia en contra del nombramiento de este príncipe prusiano y entonces ahí es como el fulminante que desarrolla el conflicto la guerra Prusia-Francia la guerra franco-prusiana entonces pues la gloriosa está metida o sea eso hubiera y eso cambia el equilibrio en Europa pasa el peso específico de Francia pasa a Prusia y entonces pues él ha estado metido en esos asuntos y finalmente y vuelvo al último nombramiento al último nombramiento que es que es otra vez interviene mucho Murcia bueno en este caso Garzajena él con la muerte de Prín con el atentado de Prín son nombrados él el ministro de Marina y el almirante Topetti que era de la unión que era partidario de Montparsier pues son nombrados que vayan a recibir a Amadeo que viene que llega a Cartagena ya la comisión que había ido a Cartagena que había salido para recoger al duque Amadeo Sagoya segundo hijo del rey en ese momento importante en el mundo que había hecho la unificación de Italia el rey Víctor Manuel pues entonces el ayuntamiento no sale a recibirlo es el ayuntamiento es anulado y cuando ya viene Amadeo pues en el viaje que ellos van son recibidos por los radicales en todos los pueblos que hay entre Madrid y Cartagena con grandes vítores grandes tal cuando llegan a Cartagena no lo recibe nadie y cuando y además reciben lo que sí que reciben es un telegrama de que Prín ha muerto de que Antoniette Gálvez se dirige desde Murcia a Cartagena para matar al rey al rey Amadeo y con lo cual le dicen claramente el gobierno de España aquí no manda en ningún sitio solo en los castillos y si las y si la guarnición no se subleva y eso pasa hoy en muchos ayuntamientos de España en en el País Vasco y en Perú o sea que esa situación no es nueva pero eso nos trae a cómo se puede revertir y entonces dicen dicen consideran exagerados lo que le dicen los notables de Cartagena que van allí y dicen bueno pues ustedes menos mal que han llegado de una forma más o menos no conocida porque si no estarían con sus cuerpos bajo el mar y al final lo que aceptan es tener una un Amadeo desembarca en el arsenal lo reciben vuelve a dormir en la fracata que lo ha traído y a continuación se monta en el tren y de Cartagena a Madrid zumbando pero lo importante de tal es que el tema de que se había perdido el control de los ayuntamientos por el gobierno como hoy pasa y bueno pues o sea yo he hablado un poquito de la prehistoria de la persona que nada seguro viene ahí muchas gracias bueno agradezco a los tres ponentes sus intervenciones me ha pedido el vicepresidente del colegio José Polimón que le disculpe ante ustedes que se encontraba mal y ha tenido que marchar y antes de dejarlo y pasar a tomar una copa alguno de los autores que veo entre el público tiene ganas de decir algo José Fina Fernando José Luis ¿no? ¿nos animáis? Muy bien pues muchas gracias que se animen el circo mira pues si no había que hacer esta familia trabajaba ¿eh? bueno yo le tenía que hablar con el que tanto experto pues Oscar Raúl que era estudiado y seguro que ellos no han contado nada que tú no sucesas ¿sí o no? ¿sí o no? ellos no han contado nada que yo no sé si quieres nos arreglamos la pregunta ¿no? 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 no? si no ni 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 k